¡Mariana! ¡Mariana! Todo tiene que ser como espero Y tú me vas a ayudar Mira, te voy a enseñar ahora, Capita Que yo tenía cuando era chiquita Mira Apártate bien De ti dependen muchas cosas Raquel ¿Qué estás haciendo? Mira, no es hermoso Mira qué hermoso Cuando lo vi en la cocina Siente unos deseos terribles de besarlo De acariciarlo como una madre ¿Verdad que es como el hijo que queremos? ¿Verdad que esta criatura es como el hijo Que tanto deseamos los dos? No deberías martirizarte de esa forma Eso te hace daño No hace... Quiero un hijo, Adrián Quiero un hijo, por favor Por favor Sin él la felicidad De amarte Nunca estará completa Señora Raquel Señora Raquel Ay, aquí está Gracias a Dios Ay, no sabes el susto Que se llevó Consuelo Cuando vio que el niño Ya no estaba en la cocina ¿Quién es Consuelo? Es mi sobrina política Vino a pasar la noche aquí Porque su marido Se quedó atrapado en la sierra No, no, no No, no No Sí Por favor